Por ti me he puesto cárcel y por ti me he ganado un día una buena labura Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Le andalo. Le andalo. Le he alado, le andalo. Le andalo. Le andalo. Le andalo si no lo amado. Le andalo. Le andalo. ya con la mano la pato me mando a cantar ¿por qué se invita yo no sé? me mando a papá ay, por qué se invita yo no sé y yo no sé ay, mandame tu personalidad que la hace yo quiero soñé que la pie partía soñé que el fuego nevaba ya soñé que tu macarilla te miras de tu sancho por ahí viene mi gaucho por ahí viene mi gaucho por ahí viene mi gaucho lo que lo compone la pata la pata del aire se enterá cuando la pata se supera y arriba pensamiento y va hasta cuando y arriba pensamiento y va hasta cuando oh, si no quieres conmigo no vivo no vivo no vivo y no vivo en mi caucho mi caucho la pata del aire se enterá ¿Quién me comprastaba mucho? 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 ¿Quién me comprastaba mucho?